¿Qué es la marcha del sol? La marcha del sol, que sigue a la muerte de Moisés, está dominada por la figura de Josué. Moisés lo nombró sucesor para que condujera finalmente a su hueste, a la tierra prometida, y también para que la conquistara, naturalmente. Josué era un guerrero muy valiente. Cuentan que había hecho alianza con los habitantes de Gabaón. Junto con ellos, Josué iba a luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén, que se oponía a la llegada de los fugitivos de Egipto. No, aquí no queremos que vengan, etc. Adonisedec se asustó porque Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué. Entonces, Adonisedec y los amorreos atacaron Gabaón para destruirla y para que no fuera aliada de Josué. Josué ayudó a los gabaonitas, pero lo hizo apelando a milagros. Primero, le rogó a Dios que hiciera caer un granizo terrible sobre los amorreos con toda esa actitud, ¿no? Y efectivamente cayó el granizo, los amorreos empezaron a dispersarse, pero pensaron, sin embargo, que cuando llegara la noche, iban a poder escapar de sus enemigos a favor de la oscuridad. Pero entonces Josué siguió rogando y consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón, y allí se quedó el sol 24 horas. Desde luego, los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrar y matar a los amorreos perturbados por el granizo y por la inexplicable pereza del sol. Voltaire cuenta que en Israel se produjo dos veces esta manipulación solar. Textos rabínicos y del Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 a.C. Ezequías tenía un profeta, que era Isaías, y una vez el profeta le dijo, ¡Oh rey, pon en orden vuestros asuntos, porque moriréis pronto! Le dijo. Bueno, el rey Ezequías lloró muchísimo y lloró tanto que conmovió a Dios. Entonces Dios hizo entonces que el profeta le comunicara un cambio de planes y le dijera a Ezequías que viviría 15 años más todavía. Bueno, el rey naturalmente se alegró cuando recibió esta noticia, pero inmediatamente le preguntó al profeta si podía tener una señal para saber con certeza que eso así iba a suceder, porque por ahí eran sólo habladurías del profeta Isaías. Isaías, que estaba en contacto permanente con Dios, según parece, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta. ¿Quieres que la sombra del sol se adelante como señal? Y Ezequías le dijo que era muy fácil que la sombra del sol avanzara y que deseaba, como señal, que el sol retrocediera. Y así fue. El sol retrocedió. Y en este caso, fue mucho más milagrosa la señal que el milagro mismo. Claro. Que eran los 15 años de sobrevida al rey. ¿Qué clase de milagro es? ¿Va a vivir 15 años más? Y bueno, puede pasar. Es un tipo, todo bueno. Un tipo, bueno. Pero como señal de ese milagro, hace retroceder al sol. O sea, un milagro cósmico, cataclísmico, como señal de uno pequeño, que incluso podría haber pasado como no milagroso. Es curiosa la economía celeste. En los mitos griegos, en el cortejo de Zeus a Alcmena, la mamá de Heracles, Zeus hizo, como contamos mil veces, que su noche de unión se prolongara por espacio de tres días completos y a estos efectos dio orden al sol de no salir hasta que hubiese transcurrido todo aquel tiempo. Fue una gran noche en la que fue concebido precisamente Heracles. Helios, el sol, recorre el cielo montado en un carro tirado por corceles velozísimos que se llaman Pyrois, Eo, Aetón y Flegonte. Esta es la cosmogonía oficial griega, bien distinta de la actual nuestra, ¿no? Bueno, al anochecer después de su viaje, Helios llega al océano y allí se bañan sus caballos cansados y los antiguos griegos le dedicaban anualmente un carro y cuatro caballos y hundían todo aquello en el mar para que Helios los usara. Creían que luego de un año de trabajo, los antiguos caballos estarían estropeados. Bueno, Helios después pasó a tener un carácter secundario en los mitos, ¿no? Desde la época homérica fue como un seguidor de los dioses, una especie de ministro, pero no más. El episodio más interesante de esta manipulación del sol puede ser tal vez el de Atreo y Tiestes, que hemos contado muchísimas veces, ¿no? Eran hermanos que no se llevaban muy bien. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificarlo a Artemis, resulta que Atreo escondió el carnero primero y el vellón después. Pero sucedió algo. La mujer de Atreo, que andaba con el hermano, con Tiestes, le afanó el vellón y se le dio a Tiestes, al hermano que era el amante. Por esos días había en Micenas una disputa por saber cuál de los dos hermanos debía gobernar. Y había que hacer algún mérito. Tiestes propuso que fuese rey el que pudiese mostrar un vellón de oro. Atreo, que era el antiguo dueño, cuando escuchó esto, dijo, uy, si yo tengo uno. Dijo que sí, porque ignoraba que su esposa se lo había robado y entregado a su rival. Al momento de mostrar el vellón, a ver, dice, mostrame el vellón de oro. Lo mostró Tiestes y el otro, ¿dónde está? Dijo Atreo. Che, acá me falta todo, ¿dónde está? Bueno, fenómeno. Zeus intervino y dijo que ahí había algo raro y que en realidad iba a nombrar rey al que fuera capaz de otro prodigio. O mejor dicho, según sucediera o no sucediera un prodigio. Si el sol invertía su trayectoria, el rey sería Atreo. Y en caso contrario, en el caso de que el sol siguiera como siempre, Tiestes reinaría. Enseguida el sol se puso por el este. Atreo, objeto evidente del favor divino, reinó en la ciudad. Así que ese también es otro ejemplo. Encuentran que Helios... Hay otra versión acerca de este retroceso que no contaremos ahora. Dedicaremos esta charla a los cuatro caballos que tenían que tirar del sol y a otro cuya historia sí contaremos, que es Faetón, un hijo de Helios. Tenía un hijo, un pibe. Y también alteró el recorrido del sol. Un día le robó el carro, así como los muchachos le roban el auto a sus padres. Se afanó el carro del sol y produjo grandes alteraciones en la trayectoria. Veo cómo son los chicos, ¿no? Sí. Incluso así explicaban los griegos el color oscuro de la piel de los etíopes. Porque parece que Faetón le había pasado raspando al cuerno de Somalía y había dejado a sus habitantes un poco chamuscados. Finalmente castigaron a Faetón y todo volvió a la normalidad. Hemos ido a la discoteca a buscar un tema solar y enseguida nos entregaron sol tropical, seguramente dedicado a la gesta de Faetón.